En la ley dice que a partir de que está en vigencia, no existen más manicomios, no se crean más manicomios. La gente se interna en los hospitales públicos, donde habrá que tener cosas adaptadas para tal patología, como en el caso del hospital de niños que usted me está preguntando, se han acondicionado dos habitaciones con todas las seguridades para que los chicos no puedan golpearse o intentar por ahí cualquier tema cuando se ponen agresivos. De modo que, y desde ese punto de vista también se está trabajando acá en salud, se está estudiando el tema de crear una subsecretaría para jerarquizar la atención de esta gente y por ahora lo que hacemos nosotros es, en el hospital de niños, en el hospital de San Juan Bautista, se atienden los casos agudos. Se atienden los casos agudos, se los saca de la crisis, digamos, de descompensación o de desintoxicación y luego se los trata por vía ambulatoria y hay que formar gente para este fin, para que en los centros de atención primaria y de la salud puedan hacer todo el tema de rehabilitación. También, y eso es lo que todavía en Catamarca no lo tenemos. La gestión anterior no hizo absolutamente nada en este sentido. Nosotros estamos acondicionando los hospitales para poder atenderlos. y hay planes de crear casas para atenderlos después en su recuperación y para ellos justamente, para dedicarse exclusivamente a eso, va a funcionar el establecimiento Humaraya, el Humaraya que hoy funciona en un local alquilado acá en el ex hospital ferroviario, va a pasar a funcionar en la avenida Virgen del Valle, antes de llegar a la avenida Los Terebintos, es un edificio que tiene como 1.600 metros cubiertos, para tener ahí la atención, va a ser como un hospital de día. La recuperación, hasta que nosotros tengamos a la gente formada para la recuperación de esta gente, se los está enviando a La Rioja, que ahí están un poco más adelantados en lo que hace la salud mental, se llevan, se hacen la interconsulta, o ellos dan los tratamientos y los controlamos acá. ¿Cuánto es el gasto en cuanto al crédito económico para el Ministerio de Salud a través de la provincia? Y es un gasto enorme. Por supuesto que tenemos, lo ideal es tener toda la estructura, digamos, de física y de recursos humanos acá en la provincia, que es lo que nosotros calculamos que en un año lo vamos a tener. El chico Maizá, además del problema de adicción, tiene otro tipo de problema. Y bueno, ya hace varios años que lo estamos asistiendo. Y yo creo que en el momento que contemos con la infraestructura física y recursos humanos correspondientes, lo seguiremos atendiendo acá en nuestra provincia sin necesidad de derivarlo.